El hospital central de Tuxpan, Veracruz, militar, hoy convertido en COVID-19. Como siempre, por delante los soldados. Si hay inundaciones, van los soldados. Si hay terremotos, van los soldados. Si hay cualquier tipo de desgracia, van los soldados. Está la pandemia, van los soldados. ¿Y les pagan a los soldados? Una madre. Ah, pero eso sí. ¿Qué tal tienen que soportar? Siempre que cada seis años les pongan un animal como el actual, como comandante del Jefe Supremo. ¿Y qué tal Crescencio? El secretario de la Defensa, dándose la gran vida. Y los soldados, que se chinguen como siempre.